saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de esta iglesia que es la iglesia favorita de los pretal head el cual es todo un garage para deportivos bueno como sabemos este templo religioso se ha convertido en un lugar sagrado para los fanáticos de los automóviles y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno todo aquel que suene con un fútbol que sueña quiere decir con un futuro lleno de automóviles con las llaves puestas y totalmente a disposición para hacer con ellos lo que le lo que quieran de ser deseará con todas sus ganas que después de esta vida exista un cielo para los entusiastas del motor no se sabe si esta posibilidad será real pero si se puede afirmar que de cierta que de ser cierta esta iglesia sería el pasaje ideal para llegar a ese otro lado bueno si hay un verdadero cielo para los petróleo creo que se podría haber encontrado con un pasillo para para llegar hasta él y su nombre es de holy grail garage está ubicado precisamente en la ciudad de it's pittsburgh en el estado estadounidense de pensilvania esta iglesia se ha convertido en el lugar ideal para los fanáticos de los automóviles tanto o sea para los fanáticos del motor tanto de las dos como de las cuatro ruedas y bueno y es que ahora ha dejado a un lado sus funciones espirituales para transformarse en un garage de ensueño destinado a dar cobijo a todo tipo de de automóviles con olor a gasolina bueno el h no el hgg es propiedad de mike feinto según la misma página web este templo se construyó a partir de una iglesia desmantelada lo que explica el estilo arquitectónico sin embargo es bastante apropiado y todo exuma un aura sagrada especialmente para los fanáticos de los automóviles además de un garage para autos exóticos y posiciones preciadas se está ante el cuartel general de un club que conecta a sus miembros a través de excelentes comodidades dentro de las instalaciones bueno las distintas plazas que ofrecen tienen vigilancia las 24 horas del día tienen sistemas anti incendios áreas de lavado así como una zona de taller entre otras cosas y hgg también ofrece un salón para sus miembros que incluye servicios como múltiples televisores con pantalla de grandes dimensiones mesas de pool sala fumadores zumbar y otra sala y si como cliente también podrán formar parte de una comunidad exclusiva de entusiasta al motor bueno no se sabe cuál será la cuota de socios de este club tan peculiar aunque el sitio web de hgg dice que las plazas de garage son limitadas en las fotografías compartidas en el perfil de insta de instagram se puede apreciar automóviles deportivos como por ejemplo más cool cars hot rod camionetas norteamericanas sedanes de altas prestaciones y modelos europeos entre otros y con esto me despido adiós que me fuera chao